Los que no están dispuestos a convivir con el Tren Maya son comunidades del pueblo Chol, quienes ayer obtuvieron una suspensión definitiva contra la construcción del Tramo 1 del Tren Maya. Recordemos que el Tramo 1 va de Palenque, en Chiapas, a Escárcega, en Campeche. La Asociación Civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos confirmó a través de un comunicado que las comunidades Chol de Palenque, Salto del Agua y Ocozingo iniciaron un proceso ante el juez segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales en el Estado de Chiapas que finalmente les concede el amparo para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, así como las empresas ganadoras de la licitación del tramo, detengan todo trabajo correspondiente a cualquier obra que no sea la del mantenimiento de las vías ya existentes hasta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto. Le pueden dar mantenimiento a la vía que existe, pero no pueden hacer nada más. Eso es básicamente lo que dice el amparo. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador reacciona. Dice, en principio, si hay un ordenamiento de un juez, lo voy a cumplir. Así lo dijo. Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado, nos ordena detener una obra, ahora vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad. Esto no se origina realmente por donde va a pasar el tren, Mays, la promoción del amparo. No son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados. No, son organizaciones. Esto tiene tintes políticos. Además, es legítimo, ¿no? Bueno, además de este compromiso del presidente de respetar lo que diga un juez o los jueces sobre los amparos que se van a seguramente seguir tramitando para oponerse a la obra del Tren Maya en diversos puntos, como aquí lo hemos venido advirtiendo y adelantando. Nos lo dijeron cuando el pasado mes de diciembre de 2019 hicimos un recorrido, un servidor hizo un recorrido por la zona del Tren Maya, justo desde Palenque, Escárcega y toda la ruta del circuito. Fuimos platicando con la gente para recoger expresiones y lo que nos dijeron es apenas comience la primera obra, lo que haremos es comenzar el proceso legal primero y si es necesario la oposición física, plantarse frente a las máquinas y no permitir que la obra se haga. Eso fue lo que nos dijeron y todo parece que se está haciendo. El presidente identifica que en ello hay intereses políticos y descarta que sean las comunidades quienes estén detrás de esta movilización. El presidente dijo además esta mañana que el Tren Maya, en una contraposición completa a lo que dice la manifestación de impacto ambiental que presentó Fonatur, el presidente dice que será un servicio el del Tren Maya moderno, eléctrico, ligero y veloz. Lo subrayo porque la recién publicada manifestación de impacto ambiental que presentó el Fonatur, o sea no son datos míos sino son datos oficiales de Fonatur, pueden ustedes consultar la nota en el portal clarodirectomx.com, ahí está en la manifestación de impacto ambiental y Fonatur reportó que iba a ser un tren de diésel y no un tren eléctrico. Entonces llama la atención otra vez que el presidente diga una cosa y Fonatur diga otra. El presidente ha dicho no se va a tocar un solo árbol y Fonatur en su manifestación de impacto ambiental dice vamos a tumbar en la primera etapa 11.000 árboles. El presidente dice esta mañana no puede, no es cierto que vamos a afectar la selva porque ya no hay selva. Sí, aunque ustedes no lo crean, el presidente sostiene que en esa zona que está la reserva natural de Shankán, la reserva natural de Calakmul, ya no hay selva, dice el presidente. Son unos cuantos montes altos y básicamente hierba, pues a cahuales. Pero a ver, vamos a escuchar al presidente. Ayer explicaba yo de que primero es en la vía que existe o en la carretera. Segundo, que no se afecta la selva. Voy a decir algo que es muy lamentable, ya casi no hay selva tropical en el país, se devastó. Eso no lo vieron los ambientalistas, nada más quedan pequeñas áreas en las zonas arqueológicas, es donde hay selva, lo más que existe. Cuando se habla de selva estamos hablando de sitios donde hay maderas preciosas, donde hay caoba, que es la reina de las maderas. Donde hay cedros, variedad de árboles muy grandes, ceibas. Bueno, eso desgraciadamente ya no hay, son pocos los sitios. Entonces, lo que hay es monte alto y a cahuales. Entonces, el que no tiene una idea de esto piensa que se va a destruir la selva. Yo les decía que hasta mi hijo me cuestionó, le tuve que explicar. Bueno, pues son los datos sobre los tipos de selva que hay en México. Solamente en esta zona de la República Mexicana hay una parte menor, pero sí la hay, de selva alta perifolia, de selva mediana o bosque subtropical subcadifolio y la selva baja o tropical caducifolia. Son las tres tipos de selvas que hay en esa zona por donde va a pasar el Tren Maya. El dato del presidente López Obrador se refiere al bosque espinoso, o sea, a los acauales. Pero evidentemente en la zona del sureste hay mucho más que eso. El próximo jueves, el próximo viernes, perdón, pasado mañana, iremos justamente, ¿les parece? Les propongo para ver, para que veamos, para que visitemos juntos, hagamos un recorrido por las zonas protegidas de Campeche. Iremos solamente a Campeche para darnos una probadita por ahí por donde va a atravesar el Tren Maya. Iremos a la Reserva Natural de Calakmul para ver de qué estamos hablando. Si esto, con pruebas, con videos, si esto de lo que habla el presidente ya no existe, realmente existe o no. Y si son acauales o realmente hay una fauna impresionante y una vegetación impresionante en la zona. El viernes, aquí en Claudio Directo, haremos ese recorrido virtual a Campeche. Gracias. Gracias.